y deportiva, saludar a todos, expresar y extender ese abrazo y ese cariño a todos quienes estamos día a día luchando por la paz, luchando por la vida, porque hoy como Esmeraldas, sobre todo Esmeraldas, hoy declarados una zona de seguridad nacional, producto de todo lo que hemos vivido, que no hay que así recordarlo, que ya no queremos ver teñidos de sangre entre hermanos, sino más bien hacer ese llamado a la hermandad, a la unidad, a la solidaridad y decirles que en este día que se cumple el Día Mundial del Refugiado, Esmeraldas está presente con su mesa de movilidad y siempre articulado. Jamás hemos hecho algo en contra de hermanos que vienen aquí, que se refugian aquí en Esmeraldas, que se refugian en el Ecuador y lo único que decimos es sigamos articulando para dar espacio, para ser incluidos, para darles una forma de poder enfrentar la vida con la familia. Yo creo que esto es lo que principalmente nos une a cada uno de nosotros. Decirles que no solamente tenemos ahorita los hermanos de Colombia, que históricamente los tenemos aquí, que aquí han hecho y están viviendo en las diferentes zonas, que ya tienen un modo de vivir, que ya tienen un trabajo y los que llegan y siguen llegando también están buscando su forma de vida y nosotros estamos para hacer y seguir con esa coordinación y articulación. Lo mismo nuestros otros hermanos que están aquí. Hacerles un llamado a todos, unidos. Aquí tienen una alcaldía, aquí tienen un personal, aquí tienen una institución de rostro humano. Esa es la alcaldía de Esmeraldas, que sigue bregando y luchando por la paz, que seguimos luchando por mejorar la calidad de vida de todos, de quienes vivimos y de quienes acogemos. Esa es la tarea principal. Por eso, Padre, me encanta el mensaje. Somos hijos de Dios. Yo le digo, Señor, ten misericordia de Esmeraldas. Aquí somos gente buena, gente trabajadora, gente luchadora y eso se expresa el día de hoy con esta feria de emprendimientos y deportivas. Ya vamos a visitar todos los stands con ustedes, pero créanlo que estoy muy contenta de participar en este día. Difícil está la vida en el Ecuador, difícil los momentos que vivimos en el Ecuador, pero también a esa dificultad le ponemos amor, le ponemos fuerza para seguir adelante y llamando sobre todo a la hermandad, a la solidaridad y seguir trabajando por la cultura de paz, porque eso es lo que quiere el mundo, quiere el Ecuador y quiere nuestra provincia. Dejo inaugurada esta feria de emprendimientos y deportivas. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Gracias!